No podemos hacer nada más. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Abo! ¡Abo! ¡Háblame! ¡Abo! Creo que esto me supera. Tendréis vos un caramelo. Me serviría de consuelo. No, lo siento. No me gusta. Nada de caramelos peor que esos pájaros de mal agüero. No comprendo vuestro canguelo. Este pájaro es mi abuelo. No desfallezcas. Encontraremos la cura. Sí, lo sé. Me quedo en casa. Si lo sé, me quedo en casa. Lo típico. Te levantas una mañana y dices, si lo sé, para eso, me quedo en casa. Así te lo digo. ¡Uy! ¡Un brillo! Algo más por aquí. Nada, está todo super oscuro. Arañitas. ¡Eh! 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 Una confesión. Esa es la tres. Cosas peligrosas pueden ser ideadas, como las serenas enredaderas del jardín, bajo plantas que se retuercen sin fin, exponiendo cabezas pérfidas enterradas. Orden desarraigada para nosotros creada, viñas frenéticas alejan torrente y adoquín, queriendo sacrificar el verde jardín, y praderas en tierra salvaje convertidas. ¿Y qué pasa con los que cuidan el jardín? Las abejas revolotean con fiereza. Desde más allá de los límites del jardín, llevan vida al útero de la naturaleza. Su picadura provoca la huida del ruin, y a las plantas exigen frutas con presteza. Bueno, todo está en verso, obviamente. Todo está en verso. Y la única que no habla en verso es... es Rubela. Que también os digo que tiene un nombre muy... 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 curioso. ¡Uh! No me vas a dejar pasar, ¿no? Por lo que veo. A ver, voy a ver si por aquí hay algo. Un cofrecillo. Ah, ah, ah. Ok. Nada más por aquí. Diría que no. ¡Uah! Muy bien, pues... A ver, de ciego y tan contentos. Muy buena, señor. Ahí. ¡Hola! ¡Hala! Oye, son tres contra dos. Yo esto no lo veo justo, ¿eh? También. Bien, te digo. Eh, vale. Golpe de rayo. Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler mucho. Voy a intentar... ¡Hala! Eso ha sido un crítico. Un señor crítico. Madre de Dios. Vamos a cortar... El lobo es el que más problemas me daría, creo. Vale. Ya ha interrumpido al señor este. Que todavía no sé cuál es la viabilidad de... de este jabalí gigante. Monzón. Vamos con el monzón. Otros. Uh, 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 uh. Te voy a interrumpir, me parece. Exacto. Una roquita. Ouch, ouch, ouch. Vale. Vamos a cortar. Vale. Ok. Voy a probar la llamarada con él, aunque creo que la vida no es justa. Sí. Es lo que tiene. La vida no es justa. Vulnerable al fuego. Ok. Pues ya lo sé. Estos bichos son vulnerables al fuego. Ganamos una esmeralda en bruto. Y ahora tenemos que pasar por aquí. Tic, 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 tic. Vale. Me vibra, me vibra el mando cosa mala, eh. Me vibra el mando cosa mala. Y creo yo que esto huele a enfrentamiento. Esmeralda pulida, rubí pulido, esmeralda pulida. Bueno, los dos hacen ataques a rayo porque me parece que siendo esto un lugar de agua es como lo más inteligente. Uh. El agua esta está como un poco mal, ¿no? Enfrentamiento. Buah. Ya está. Ya nos vamos a flipar con la música. Ay, Dios mío. Raventiza a los enemigos. Sí, sí, sí. Eso es lo que intento, pero... A ver, este es, entiendo, de agua, este es de rayo y este es de fuego. Monzón. Monzón. O mejor, el verde es el que, es el que primero va... El verde es el de rayo. Vamos a cortar todos, es muy largo, pero vamos a probar. Ok, vamos, 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 vamos. Fuck yeah, fuck yeah. Ay, 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 ay. Boom. Uf. ¡Hala, ala! ¡Uy! Eso ha sido un señor contraataque. Eso ha sido, creo que, un señor contraataque. Eh, vale. Este es de agua. El agua es... Débil contra el rayo. Vamos. Tú sigue atacando a todos. Ahí, te quiero ver. Vulnerable al rayo, muy bien. Uf, 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 uf. Ay, que se ha paralizado. La madre que os parió. La que está peor es esta. Y me parece que me los va a atacar a todos. No va a tardar. No, o sea, va a tardar demasiado. Mejor... Sí, sí, la música épica. Pues nada, defiendo. Al menos, al menos que se defienda. Que se defienda él. Dios mío, golpe crítico. ¡Ah! Paralizado. Vaya, por Dios. Rubela, necesito que vengas. Pero ya. A ver cómo lo puedo hacer. Es uno de los primeros voces fuertes. Con el tema este de tener que cambiar de personaje y todo. A ver. Jurar todos. O... O tirar. Vamos a tirar aquí. Vamos a tirar aquí. Aquí. No. Porque a Rubela la cambié, me parece. Ahora no me acuerdo de qué ataque tiene Rubela. Me arriesgo. Resistente. Vale. Tenía el de fuego. Muy bien. Vamos a... Quitarnos esta de encima ya. O... 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 O esta, venga. Falla. Muy bien. Vamos a cambiar a Aurora, que bueno, tiene 55 de vida. Pero... Ey, 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 ey. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este fraude? Por Dios, que no lo había visto. Lo mismo... Lo mismo hay más por aquí escondidos en la oscuridad. No, creo que ya no. Ya está. Ya no hay más. Ya seguro que no hay más. Muy bien. Al menos he recuperado 10 puntillos. Algo es algo. Vale. Ese es el siguiente. Vamos. Ahí te quiero ver. Muy bien. Tú ya encárgate de este. Un buen monzón ahí. Estupendo. Vulnerable al agua. Cortar todos. Venga, dale, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Santo, tía, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, pobrecilla! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Rubela! ¡Rubela! ¡Sálvame! ¡Uf! ¡Rubela! También puedo usar las cocciones. Pero no es lo mismo. Así le añadimos un poquillo de tensión. Venga. Venga, cortar. Todos. ¡Dale! Bueno, bueno. ¡Ay, ay! Muy bien, muy bien. Muy bien. No. No. Tú te quedas y vas a seguir curando a esta mujercita. ¡Ay, interrumpido! ¡Vaya, por Dios! Bueno, pues te vas a quedar... ¡Ay, Dios! Que está muy mal. Cortar. Ya está. Ahí. ¡Oh, cool! El pobre está ahí. ¡Ay, no puedo más! Espérate un momento. Necesito descansar. Vale. ¡Júrala! Ahí, ahí. Muy bien. Ya está. Ya está de capa caída. Muy bien. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Vale. Vamos a cortar. Y cambiamos a fin. Ahí. Y... Monzón. ¡Dale! Estupendo. Ya creo que con esto nos lo... Nos lo comemos. ¡Yeah! ¡Qué bien! ¡No es mal! Ha estado complicado, ¿eh? Mira que voy con nivel de sobra. Pero... ¡Madre de Dios! Y Rubela ya a nivel 21. ¡Por Dios! Es que es una badass esta mujer. ¡Rápido! ¡Acercaos al agua! Vamos para allá. ¡Quedan libres los capili! ¡De esta horrible maldición! ¡Que los pájaros sean hombres! ¡Pues esa es su condición! ¡Oh! ¿Y el agua es otra vez natural? ¡Acercaos a esta cuenca! ¡Muéstralo que vuestro corazón añora! ¡Puede que me muestre el sol y la luna! ¡Echate un vistazo! ¡Merece la pena! ¡Es sábado santo, os lo ruego, Majestad! ¡Ansiosos esperan todas vuestra voz a escuchar! ¡Mi aurora, mi corazón roto está! ¡Majestad, que alguien traiga un médico! ¡Majestad! Creí que habría voces, por ser un fragmento de la historia. ¡Padre! ¡Pudisteis ver el sol y la luna al fin! ¡No he podido! ¡Ayúdame con tu magia! ¡Sólo funciona una vez! ¡Pero bueno, qué desgracia! ¡La pobre, joder! Encima ve eso, ¿sabes? De cómo su padre enferma hasta estar casi muriendo. ¡Guau! Bueno, pues... Primer tutorial del tema de los elementos, más o menos controlado. ¡Ay, mira! Ya vuelven todos a ser humanos. ¡Qué gracioso! A ver cómo es el que está... ¿Cómo es el que está en el bar bebiendo? Está tirado en el suelo. Oye, pues mira, no está mal el diseño. ¡Finn! ¡Abuelo, qué alegría! ¡Estás recuperado! ¡Ya hablaremos tú y yo, desalmado! ¡Princesa! ¡Llamadme a Aurora, os lo ruego! El nombre de mi pueblo, os lo quiero agradecer. Las verdes colinas de Lemuria, temíamos no volver a ver. ¡Ojalá yo sintiese tanta felicidad! ¡Más sufro por mi padre! ¿Qué le acontecerá? Pero si es la flauta de la dama. Probemos a ver qué pasa. ¡Ah, es el tema de Aurora! ¡Cantáis como los pájaros! ¡Me gusta mucho! ¡Qué música tan bella escucho! Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Pero ya no me siento tan mal. Lo típico. La niña coge la flauta, la empieza a tocar y se pone un poquillo mejor. Bueno, ok. Petición Lemuria na acabada. Ok. Creo que aquí empieza el tema de las misiones secundarias, podría ser. ¡Eh, vos! Encantada de conocerte. ¡Como la mala hierba! Tengo suerte de estar vivo. Estaba en casa. Junto al florido manzano cuando ese zumbido como si tal cosa. Estaba en el aire, di la vuelta al jardín y me atacaron con rudeza. Ah, con tureza. Apenas conseguí huir. Me quedó un dedo atascado. ¡No! ¡Sí! ¡Qué manera de doler! Pobre. ¿No tienes hogar? Quizás alguien... ¿Podríais usar la espada? Si no sois cobarde como mi nieto, ¡Podría haber una recompensa en neto! ¡Uy, el abuelo! ¡Uy, el abuelo! Pánico pastoril. A ver. ¡Uy! Pero si tengo un montón de cosillas. Y esto porque no sé... O sea, a partir de aquí ya está. Ya no puedo ir más allá. Vale. Pues luz estelar. ¿Y esto qué es? Rayo de luz. Contraataque. Oye, esto del contraataque está bien. Rayo de luz todos. Luz estelar es largo. Muy largo. Es que todos los ataques de esta mujer son muy largos. Bueno, pues... Me parece que... Me voy a venir por aquí. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ya he aumentado esto. Ok. No pasa nada. Vamos por aquí, por aquí. Y ya está. Vale. Voy a entrar ya a todos los sitios que antes. El abuelo del mago de George... Sí, es de estar de igual. Oye, pues... Uy. Señoras. Señoras. Hola. Si vais a las praderas. Saludad a mi prima. Es un poco rara de primeras. Ok. Señoras bebiendo cerveza en un bar. Esto pinta... Bar de lesbianas. Todas aquí juntitas. En plan de chill. Buah. Da miedo el viejo monasterio. Hay voces y fantasmas. Como en un cementerio. Solo el sepulturero se envalentona en la cervecería. Sin luchar de a mí. No sé de qué sería. ¿Y usted, señora? Yo no puedo hablar con usted. Que está aquí fumando. Este me está poniendo ojitos, de hecho. Vale. Bueno. Bueno. Y mira... Y es que se le ve buena gente desde aquí. Pero luego hablas con él y está ahí todo enfadado. Todo enfurruñado. La chica que al pozo descendió. Aquella que rompió. La maldició. Sí. Esa soy yo. A ver... Esto era la escuela, ¿no? Sí. Están aquí todos aprendiendo. Hola. Qué hambre. El sombrero me comería. Con ser un ave bastaría. Debo enseñar. Pero por solo una manzana o una pala daría. Pues qué amor. Seguro que habrá alguna en la cercanía. Pues no sé yo si alguna... Si habrá alguna por aquí. Ey. ¿No es esto? ¿Eso que está en la mesa? Bueno. Voy a seguir trapicheando un poco por aquí. A ver... A ver... Y por aquí arriba... Es que claro, entiendo que es un pueblo, pero... Bueno, mira. Aquí podemos hacer un dúo tú y yo. ¿Habéis visto la más alta de todas? No me suena, pero el templo de la luna en los acantilados de Erin tiene su cuna. Aquí puedo... Espérate. Digo, lo mismo por probar. No, creo que no. Estaría guay hacer un dueto. Ey. ¿Aquí? No. Aquí no puedo entrar. Vuestra valentía nos impresiona. Princesa, gracias por salvarnos. Claro, y todo el mundo llamando a la princesa, princesa, y ella quitándose la corona y en plan de que no. Princesa, no. Sabemos que vos y Finn nos habéis salvado. Mi marido estaba con el pájaro callado. A ver... Ey. Vale. Hola, señor. La reina de la oscuridad nos maldijo. Solo necesitábamos unos hierbajos. Nos colamos en su jardín. Nos convirtió a todos en pájaros. Oh. Vaya por Dios. Aunque... A ver... Si se lo hubierais pedido... Cerrada. Oh. Pues no sé. Si este es su marido, sigue callado como un pajarillo. A ver... Este es la... El club de las señoras. ¡Wow! ¿Sabemos con certeza cuál es nuestro destino? Supongo que algún sitio llevará este camino. ¡Esperad! ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está. El mes pasado cumplí tre... Trece años. Soy todo un hombre ya. ¿Trece? ¿Con esa barba? Los capílicos de morrápido. Pero la he fastidiado y mi abuelo me ha echado. Me ayudaréis. Tengo que ser valiente. Pues con nosotras, vente. Pero nada de... Vale. Me he cambiado de personaje. Pero nada de ronquidos. Cierto. Los tuyos parecen rugidos. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Que es un bicho que está aquí. Ok. Muy bien. Cofre. Ok. Dos esmeraldas en bruto. ¡Uy! Viento. Por aquí no puedo. ¡Uah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El intento de Aurora por irse sin él. Y se chafa en el último momento. Sí, totalmente. Es como... ¿En serio? Ah... Los oculi. Eso. Oculis. Voy a devolver el citrino a esta muchacha. Diamante en bruto. Zafiro pulido. Esto es rubí pulido. Esmeralda pulida. No sé si podré crear algún otro. Así en plan... No sé. ¡Oh! ¡Citrino! ¡Ya sé cómo crear citrino! Vale. Este y este. Ok. Pues citrino. Vale. Y ahora voy a ponerle este a este. Y voy a crear un citrino pulido de la hostia. Ahí. ¡Fuck yeah! Muy bien. Joder. Es que... Ni punto de comparación. Lo que no me acuerdo es cómo cree el diamante en bruto. O sea, cómo cree el diamante o si... Eh... No, creo que no. ¡Uh! Turmalina. Esto es nuevo. ¿Qué hace la turmalina? Ya que estoy. Como me sobra. Ok. ¿Qué hace la turmalina esta? Los ataques tienen un 5% de probabilidad de causar parálisis. ¡Guau! Eh... Vale. Pues... Ok. Turmalina pulida. Eh... Ta-ta-ta-ta... Fuego. Rayo. Es fuerte contra el agua. Vale. Pues vamos a probar. A ver qué tal. Hola, señor. Hola. Ahí tirándole de la pata. ¡Hola! Que quiero luchar contra usted. Creo que esto es de tierra. Y tierra es... Es débil contra... Contra llamas. O sea, contra fuego. Vamos a probar. Porque, claro, tiene aspecto vegetal. Entiendo que quizás es llama. Sí. Vulnerable a fuego. Muy bien. Vamos a atacar a todos. Y a este señor lo voy a... Lo voy a paralizar un poquillo. Vale. ¡Ay! Contraataque por ataque físico. Santo cielo. ¡Ostras! Pues este bicho tiene... Tiene contraataque. Ahí. Muy bien. Al menos... Al menos ha evadido algo. ¡Hala! Eso es un contraataque también gratuito por su parte. Muy bien. Este no es bueno para atacar cuerpo a cuerpo. ¡Hala! 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 Muy bien. Esmeralda. ¡Uy! Ya nos la dan incluso pulida la esmeralda esta. Vale. Eh... La cosa. Mapa de Lemuria. Alda de los Capili. Praderas de Ranberry. Creo que por aquí había otro camino. Y el tema de los campos. No sé dónde está. No sé si por aquí... Por aquí hay algo. No. No hay nada. Creo que también me he metido aquí. Y no debería estar aquí. ¡Ay, mira! Ah, que había más cosas por aquí. Claro. Es que estaba en la parte esta del pueblo. Y no me acordaba de que aquí había otra. Vuestra valentía nos impresiona. Princesa, gracias por salvarnos. Oh, no sé si lo dice el hombre o la mujer. Mira, aquí hay otra misión. A ver, a suplicar no me obliguéis, dice. Anillos de humo simétricos. Padre estaría celoso. Esto no es ninguna actuación. Es para atraer a la rebelión. Perro con el olor a menta. Ayer, al amanecer, Aquiles con un brillo en sus ojos pisó con gran poder. Gritó y subió a los cielos. Solo yo podía detenerlo, pero no pude. Malditos dioses, yo era un ave. Ahora no poseo las alas para cogerlo. Tengo manos. ¿Dónde está? ¿Debo surcar los cielos? Pues sí, donde los cerdos vuelan. Perdón, las glosorías no me agradan. ¿En qué otro sitio podría Aquiles estar? Es un cerdo volador sin igual. Me pertenece, pues lleva mi señal. Pintada con tinta luminosa. Si en las praderas o molinos lo encontráis, prometo que os recompensaré como pidáis. Ok. O sea, que es como este. Es como este cerdito. A ver, voy a entrar aquí. Vale, aquí no hay nadie, no hay nada más. Me imaginaba que aquí pues habría habría alguien al que visitar. pero más solo que la una está en este lugar y ya pues una ya también empieza a rimar. ¿Vais a reconquistar Remuria para nosotros? O para vosotros, no, pero me lo pensaré. La chica que al pozo descendió, aquella que rompió la maldición. Sí, soy yo. A ver, aquí no había alguien. aquí había una persona que me empezó a aletear, pero ya parece que no está. Veamos. Por aquí tampoco hay nada. Es que estoy buscando cualquier cosa a la que me pueda agarrar. A ver. Tampoco parece que haya aquí nada. Esto es una señal. Santuario especial. Que dicen que antaño fuera una señal. No sé si esto es una señal o si no, pero bueno, voy a venirme por aquí. A ver si encuentro algo interesante. que yo diría que no, que ya he estado por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Otra vez la puta araña de los cojones. Que me asusta. Uf. Por aquí arriba, por aquí arriba, no he estado. Creo que no. Aquí arriba no llegué a subir porque me desvíe. Ah, vale. Uf. Un grifo por aquí. Vale. Vamos a luchar. Toca luchar. Ok. Un tuto mezcolato. Ya como diciendo, oye, que ya sois bastante más gente, o sea que id haciendo. Vale. Llamarada. Sí, porque es de tierra. No está mal. A ver si se acelera un poco. Ahí le quiero ver. Creo que esta se las va a cargar ya. Tal cual. Muy bien. Rubien bruto. Vale. Vamos a subir con cuidado por aquí porque es que encima me meten estas cosas aquí delante. ¡Ay! Lo dicho. Venga, anda. Cúrate un poquito. Ok. Esmeralda en bruto. Aquí arriba hay algo. Otro enfrentamiento. A ver. Golpe sorpresa. Llamarada aquí. Muy bien. Vamos a cortar a este. A ver si con esto. Sí. Sí. Muy bien. No mal. No mal. Vale. Por aquí hay alguna cosilla más. Me pregunto dónde demonios estará la dichosa manzana. Dice, pues estará por algún lugar. Y yo, ya, ya. Por algún lugar estará. Otra cosa es que yo la vea. Porque aquí no hay nada. Y por aquí tampoco parece que haya nada. Me meto por aquí. Nada de nada. Bueno, vamos por aquí. O sea, tengo un camino justo hacia la izquierda de la... de la aldea de los Capili. y... ¡Uuuh! Hostia puta, ¿qué es esto? Yo lo he guardado, ¿no? O sea... Vamos a meternos en un embriollo. Venga. Ah, pues no. Ay, pues este... Este es un boss. Por la música es un boss. Vale. Vamos a cortar todos. Voy a... quitarme a estos encima. Muy bien. Muy bien. ¡Auch! Golpe crítico. Por Dios. Ah... Este... Creo que es el tema que más me gusta de la banda sonora. Más que el del boss, ¿eh? Ay, sabía que se iba a acelerar un poco. Vamos a hacerle llamarada. Y ahora esta. Cortar todos. Venerable al fuego. ¡Uy! Evadido. Menos mal. ¿Por qué poquito? Ahí, te quiero ver. Reúne deseos. Ah, espérate. ¡Hala! Vale. Pues seguimos con llamarada. Vamos a cortar. Pues es súper fuerte esta cosa, ¿eh? O sea... Súper, súper fuerte. Ay, pues no es tan fuerte. Es que me está aguantando mucho para la paliza que le estoy metiendo. Vale, nivel 20, nivel 18, brillo de defensa. Ok. Supongo que esto sería su nido. Ahí. Rubela, pues se ha quedado un poquito ahí. Mejora en evadir. Venga, sí. Lo que pasa es que aquí ya poquita cosa queda. O sea, estaba el boss este y ya está. Ya no, ya no hay nada más. Vale. Pues si no queda nada más... Es una pena. Venga, pues nos vamos. Al menos ya... Ya tenemos... Conocimiento de lo que hay aquí arriba. Vamos a ver el mapa de Lemuria. Estoy en el altar. La aldea de los Capilis. Supongo que tendré que ir a las praderas. Uop. No tan rápido. Vale. Vale. Uop. Uop. Uoho. No tan rápido. Ok. Uoho. No tan rápido. Vamos poquito a poco. Vale. Sigo muy intrigada por los... Por los altares estos. No sé qué es lo que se puede hacer aquí. Esta mujer está aquí. Esto aquí. La manzana no sé dónde demonios puede estar. Supongo que más adelante. Si no, pues volveré. Y por aquí ya no hay nada más. No sé. O quizás en el pozo. Voy a volver a bajar al pozo a ver si si encuentro algo. Aunque es una dungeon también. A ver, un pozo de los capili. Vente para acá. Por aquí. Muy bien. Por aquí arriba. Bueno, pues vamos a seguir hacia el tema de los molinos porque ya poco, poco podemos, poco podemos hacer. Uf. Hace calorcillo, eh. Bueno. Pues nos vamos. aquí está otra vez este señor. Hola. Hi. Soy yo otra vez. Es que son los mismos. Vale. A ti no te gusta atacar. No te gusta que te ataquen físicamente. Me siento un poco ultrajado. así que nada. Vamos a atacarte con magia. A ver si así incluso pesas todo un poquito mejor. Vale. Ya está ahí, eh. Invocado a tu ruidor. Ralentizado. Ah, ah, ah. Cortar todo. Es que yo creo que me va a atacar a mí. Ah, pues no sé si se ha curado. No lo sé. Pero bueno, ha sido un fatality en todo caso. Choque. Ay, pues no no lo ha matado. Creí que lo mataría. Ay, muy bien. Rubela sigue subiendo. Rubela, por su parte, va matando bichos ella sola. Les guiña un ojo. Ya se autodestruye. Uf. Madre mía. Uo. Ok. Pues esto tiene pinta de que... de que va a ser un coñazo. Ok. Vamos por aquí abajo con mucho cuidado. Vale. Ueh, ueh. Ay. ¿Qué es esto? Es como un ent. Hola. ¿Qué eres tú? No. 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 ¡Suscríbete!